TURBO FOSTON SPORTS 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 TREMENDO PARTIDO QUE ESTAMOS VIVIENDO AQUÍ EN ESTE ESTADIO MUY BONITO HASTA EL BIGOTE MUCHAS ESTÁ LLENO CENTRO QUE METE EL AZUL AHÍ ESTÁ SE PERFILA TURBO FOSTON SPORTS TURBO FOSTON SPORTS en la defensiva y se le premia en la defensiva y se le premia con este último gol el que cierra el partido el que termina la victoria del equipo orange como se rifaron todos como se rifaron todos, todos tienen derecho a festejar bonito muchachos fue un muy buen partido y los naranjas sacaron toda la garra porque iban perdiendo el equipo azul se puso muy rápido arriba en el marcador pero fue un partido muy impresionante, muy lleno, muy, 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 muy lleno de emoción veremos que nos depara el siguiente partido de esta jornada futbolera aquí en TURBO FOSTON SPORTS no se vayan continuamos esta jornada futbolera aquí en TURBO FOSTON SPORTS se viene el equipo azul rápidamente para sacar la pelota azules contra naranjas, un clásico, un clásico de esta, de este juego muchachos ahí están los azules metiendo un sombrerito rápido ahí viene el remate, la tiene uff, solito, casi la metí a Sturibon ahí Milo se va de banda la tiene el naranja ay, 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 la andaba marcando el solito, eh la andaba haciendo el solo, no necesitaba de nadie ahí está, ahí están los azules HIDROX HIDROX remata la pelota en el centro se van los dos, HIDRO la tiene, HIDRO la tiene y la sacan en el fondo, como demonios, el mango el mango ahí está, Milos porque tiende un poquito nada más la pelota para meter el centro ahí está, Milos, de nuevo, mete el centro lo tapa, perfecto, Landuz Miguel Ángel, Landuz ahí está, Milos ahí está, Milos, ¿qué pasó? se quitó un poquito, se quitó un poquito porque sabía que estaba Sturibon ahí ¿Estricol? ¿Estricoy? algo así pero ahí está, ahí está, él, el cotín en la pelota no puede en contra tres contra uno, Sturibon ni siquiera se estaba moviendo muchachos, ni siquiera se estaba moviendo ahí está solito Sturibon ayudando en la defensa ahí la lleva solo, ahí la lleva solo, ahí está el tiro ahí está el tiro marcado ¡el tiro! casi la mete, casi la mete ahí está, el centro dominos ¡uy! casi, casi, casi casi la mete el equipo azul los naranjas se ven un poquito más organizados pero realmente no mucho, ¿eh? no mucho se ven mucha individualidad en el equipo está el tiro, tranquilos no pasa de ahí, no pasa de ahí ¡Landuz! ¡Landuz! ¡Mango! ¡uy! ¡Hitro! ¡Hitro en el fondo! ¡Hitro en el fondo! ahora lleva la pelota al sol él la quiere meter, él la quiere meter pero no se la quitaron al final Mango pierde la pelota Milos la vuelve a recentrar pero ahí está ahí está ¡Mango! también es el mango Landuz Landuz mete el centro ya está Strigoy en el fondo ¡Hitro! ¡Hitro se le va la pelota a Hitro! ahora ¿quién viene? Strigoy en el fondo sí ¿para qué? pregunto ¿quién viene? y sabemos que Strigoy está en todos lados pierde contra Landuz saca el tiro desde ahí ese se ve peligroso ese se ve se ve buena ¡se ve buena! ¡Milos! ¡uy! el remate le alcanzó a peinar nada más le faltaron 20 centímetros y de ahí de ahí viene el gol de los naranjas ¡Gol de Landuz! Milos simplemente la alcanzó a peinar no tenía más oportunidad de meter la pelota debió dejarla pasar creo que venía uno de sus compañeros atrás pero no fue el caso así que ahí está el primer gol del rival los azules tendrán que irse al ataque totalmente no pueden estar escatimando en esfuerzos para meter la pelota en el arco rival Milos la vuelve a meter a ver si de ahí alguien la remata Strigoy la acomoda se le fue un poquito ¡uy! pasó muy cerca la pelota cerquísima la bala cerquísima la bala Milos saca la pelota se la manda Strigoy que es el que sabe es el que sabe aquí es el que controla es el que tiene el balón en sus rueditas ¿ya ya lo vieron? es Strigoy en el fondo Strigoy ahí Milos la saborea Milos la tiene se la deja Strigoy mejor es el que sabe ahí está la pelota es que quiere hacer todo también muchachos tampoco se puede tampoco se puede hablábamos de individualidades de los naranjas y los azules estamos peor ahora si viene el remate el contraataque de los naranjas nada todo tranquilo todo tranquilo puede que los azules aquí tengan un pequeño problema pero no Hidro va a estar en el fondo Hidro ahí Milos saca la pelota y se la va a llevar se la va a llevar Milos se la va a llevar Milos ahí está ahí está Milos la acomoda arribita arribita Mico en el fondo ahí vuela Strigoy buscaba esa pelota Strigoy parece que no que no tiene se quedó ahí se quedó ahí se quedó ahí remate fuera que raro que el equipo naranja el jugador naranja que tiró no siguió la pelota no siguió su propio tiro si lo sigue seguramente estaríamos hablando del segundo gol de los naranjas y ahí está Milos ahí está Milos la acomodó pero no la pudo meter la quiso poner en el ángulo donde fuera inalcanzable para los defensas que estaban ahí pero fue bastante bastante chueca creo que la quiso angular tanto que se quedó afuera ahí está Milos vámonos los tres estaban conectados un poquito no se hablaron bien pero estaban conectados sabían que todos tenían que defender esa pelota porque los naranjas están sobres están sobres vámonos Strigoy ha sido la jugada se unen al ataque ahí están los dos y me sigue empujando Hidro ahí está Milos ahí está Milos el remate ahí bonita arriba gol el empate viene de un cabezazo impresionante de Miros que pone el mismo rival y se eleva se eleva se eleva poquito pum punteadita donde nadie le alcance y el empate para los azules llega los que más intentaban Hidro y Esufugoy son los que se quedaron al ladito se quedan al ladito Milos fue el que llegó a rematar impresionantemente uy ahí están los naranjas Landut se ve como con ganas de anotar ahí hum Milos se pasa de largo ahí están los dos defensas azules no hay que preocuparse tanto ahí está sí no sé pero ahí está Milos recién trae la pelota y ahí está puede ser el gane puede ser el gane de Strigoy puede ser el gane ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está gol de Strigoy Strigoy estoy diciendo su nombre mal todo este pinche tiempo pero ahí está el tiro a pase y asistencia de Milos consiguiendo la victoria para el equipo azul a 6 segundos de que acabara el partido muchachos díganme díganme cómo está eso viene el tiro 5 segunditos para los naranjas que se lucen desesperados lo que hace rato parecía una fiesta para ellos ahora es una pesadilla y se está acabando el partido solo que toque la pelota y se acabó el partido victoria para el equipo azul con Strigoy como la estrella con 6 balones centrados y un gol nos vemos en el siguiente partido tenemos una función especial de hockey muchachos un modo de hockey donde va a estar nevando todo va a estar frío nuestras llantitas tendrán protección antinieve no se lo pierdan en el siguiente partido de esta jornada futbolera y deportiva de turbo Boston Sports estamos de vuelta con esta modalidad donde cambiamos el pastito por el hielo y nos cambiamos las rueditas por patines este es el modo hockey muchachos de Rocket League vamos a intentar nuestro mayor esfuerzo desde ahí Milos saca el disco el puck vamos a intentar jugar igual de bien igual de bien igual de impresionante el equipo naranja ahí está el primero ahí está el primero se le va Milos 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 la intentaba igual ahí está el gol de Lucy entre una remambaramba de personas Milos la intentaba por arriba pero pasó de largo como que no la vio bien ahí está Lucy Smile metiendo el primer gol metiendo el puck hasta el fondo de las redes 1-0 los naranjas acomodando todo este modo está un poquito más complicado porque el disco es muy impredecible un poquito más impredecible que la pelota ahí está centro centro de Milos la intenta la intenta el disco se acomodaba el disco se estaba atorando muchachos el disco estaba atoradito entre todos mira nada más como pasa rozando el filo del arco pero el equipo naranja controla el partido los azules no tienen mucha idea de lo que están haciendo hasta el momento no sabemos si va a reaccionar de buena manera mira como gira el disco mira como gira el puck afortunadamente el defensa Jani estaba al tiro estaba pendiente destrucción ahora Milos mete el centro Milos mete el centro se le iba se le iba un poquito pero estaba al tanto el portero y ahí está ahí puede ser el primero ahí está Dani aquí está Dani oh no gol del equipo azul al parecer Milos perjudicó un poquito más que ayudar porque el puck se iba a seguir derecho Dani le intentaba Dani la rosa entre Lucy y Milos metieron esa pelota que parecía que no llevaba tanto peligro pero ya vimos que sí que andaba venenoso ahí está remate primero de los azules quienes ya se acomodan decíamos que no tenían más idea los azules por el momento pero ahí está ahí está el remate el equipo el equipo azul tiene un portero fijo ahí está Milos intentando la pelota intentando el tiro se le fue se le fue de largo se le fue de largo ahora los azules acomodan el puck en juego ahí está el centro otra vez azul la tiene gol gol de inter behind centro muy bonito que buena jugada y si no estaba behind estaba do stop do stop que bonitos nombres esos weis se ponen creativos a la hora de poner nombres a esos jugadores y ahí está Milos Milos metiendo la primera estocada de esta jugada acomodan la pelota los azules como que se tomaron personal eso de que no tenían ni idea de qué hacer aguantan aguantan que está Milos espérate tantito muchacho Dani ya sé que quieres defender todo muchacho que eres un defensa por naturaleza casi un defensa italiano pero amigo deja jugar a los demás también acomoda acomoda la pelota bastante bastante peligroso bastante peligroso ahí está el remate Ismael la saca Samael la saca me encanta cambiar los nombres a los jugadores ahí está el tiro remate qué buen remate de champ y ahí está el tiro remate uy behind you no pudo no pudo behind you behind you 0-1 no pudo ahí está Milos el remate ahí está va a meter un centro impresionante un centro venenoso centro que puede ser ahí está el gol el empate de Chad Milos con un poquito de ayuda del portero azul mira nada más ven el centro ya la midió sabía que venía por allá él mismo iba a arrebatar en caso de que pasara la pelota pero el defensa decidió meterla en su propia portería con el afán de sacarla ironía muchachos qué ironía pero ahí estamos 2 a 2 el partido se está poniendo bueno en esta edición de hockey de Turbo Boston Sports Milos otra vez Milos otra vez como en el puck acomodándolo bien ahí está ahí está avientos Dani 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 ya vimos que los azules tienen portero fijo muchachos portero fijo como en el hockey de hecho ahí está Milos pateando la Oreo por el juego ahí está metiendo el centro ahí está el centro el centro venenoso hay como 17 porteros cómo es eso posible cómo es eso posible y saben que la pelota solamente el puck solamente puede entrar abajito de forma vertical digo horizontal ahí está Milos sacando una gran pelota ya tenían ya estaban saboreando el gol los azules pero no 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 estaban ahí todos los de los naranjas los naranjas ahí va Dani el defensa el defensa fijo no tan fijo como los de los azules pero ahí está venga Dani todos apoyamos a Dani la lleva solita Ismael Ismael la tiene bien los Milos la intenta desde ahí Milos la intenta desde ahí solito se la estaba llevando se la robó un poquito a sus compañeros pero ahí estaba se la deja Ismael 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 el gol el gol de el gane no todavía no todavía no tenemos el gol de la ventaja se la pusieron bonita y por fin dejaron la portería a los azules por fin dejaron un poquito un hueco porque los tres se fueron a a rematar esa pelota pero por fin están ganando el equipo naranja muy buen partido de toma y daca de ida y vuelta ahí está esta puede ser peligrosa esta puede ser peligrosa los amigos ya se lo sabe ya sabe la fórmula ya sabe la fórmula lo destroza lo destroza y deja a la Oreo ahí ahí está el tiro Milos gol semejante jugada que se armó destruyó al rival de repente Dusktock trató de hacerlo no lo detuvo su compañero ayudó un poquito y Milos solo empuja la Oreo hasta el final de la cancha donde está la red 4-2 naranjas ganando los azules se ven un poquito desmotivados ya unos ya no están jugando qué pasa qué pasa ahí muchachos ya ni mete el centro ahí está Dani a este famoso Dani la falló la falló sin porteros sin nada incluso con jugadores que ya no están ya no están dando nada tranquilos tranquilos ahí está espérame no me empujes amigos si podemos hacer esto en grande ahí está ahí está quién remata quién remata ya reaccionaron ya reaccionaron los azules pues ahí está ahí está ya no está jugando centro de Milos esto ya es una cáscara señores esto ya es una cáscara Milos parece muy tranquilo con la pelota con el puck ahí está Dani lo intenta ya están jugando todos ahora sí muchachos así está más bonito poner en juego la Oreo ahí está centro de Milos centro de Milos la intenta y Duz la para y solo quedan 3 segundos para que acabe este partido y los naranjas se lleven la victoria 4 a 2 igual viniendo desde abajo Milos como mejor jugador como el MVP se le llama traidor porque metí un gol un gol en mi propia meta pero ve es un logro es un logro ahí vamos a jugar otro partido más de hockey que ya se vieron que se pone emocionante es muy es un poquito diferente como se juega con el fútbol porque la pelota no más bien el puck no rebota tanto pero aún así tiene un movimiento impredecible vamos a ver regresamos con el último partido de esta jornada deportiva de Turbo Boston Sports regresamos último encuentro de esta jornada deportiva de Turbo Boston Sports Hockey Edition se mueve el puck rápidamente los naranjas se ponen al mando de esto Milos saca la pelota saca el puck el Oreo se viene casi 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 se mete la batería de los azules que buscan rápidamente el despunte ahí está Little Show sacando la pelota sacando el puck la quiere meter la quiere meter hasta la cocina y ahí está y ahí está puede ser puede ser se le va y ahora queda la deriva queda la deriva Little Show está afortunadamente ahí se le va se le va el puck se le va el puck ahí está ahí está ya todo bajo control muchachos todo bajo control los azules parecía que se estaban quedando ahí parecía que le estaban aplicando la otra vez el contraataque destrucción masiva sobre Milos y ahí está el tiro Cardno mete el gol para los naranjas el primero a Milos lo techó la pelota y lo destruyeron horriblemente Cardno quedó solito y mete el puck hasta el fondo de la portería nadie lo seguía nadie lo seguía de cerca al parecer se fue totalmente solito vamos a ver naranjas 1 azules 0 se intenta que los azules dan una mejor jugada ahí otra vez contraataque naranja contraataque naranja los azules no saben que hacer ahí está el remate 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 nada nada los naranjas hicieron un poquito de bolas con participación de Milos que no los dejó rematar ahí está naranja otra vez metiendo el centro peligroso Little Show en el fondo Little Show como portero otra vez destrucción sobre Milos que ahí está ahí está para que lo destruyan claro que sí como no ese es su papel en este partido ahí está Milos rematando se lo dejó de tantos golpes ahí está ahí está el remate se viene se viene se viene no quedó en el área de los naranjas ahí está el tiro ahí está el tiro lo buscan todos lo buscan todos Milos se le va también a Little Show ninguno de los dos lo murió bien ninguno de los dos tenía el poke en la mente ahí está Milos sacando la pelota más bien poniéndola en una situación comprometedora y ahí está Milos así la intenta no tiene turbo pero la manda cerca la busca busca el centro para que sus compañeros rematen ahí está Milos está Milos poniéndola a Oreo pero los naranjas van los tres juntos sobre el balón no hay nadie en la portería claro que sí está Little Show ¿por qué desconfías de Little Show muchacho? si él siempre está ahí está en la defensa Little Show nació para defender ahí está el remate ahí está el remate Little Show la busca ahí está Milos ¡uy! por poquito le alcanzaron a desviar un poco el poke porque si no se veía ahí el empate azul ahí está Milos poniéndola de nuevo un poco peligrosa quien remata ahí está solito se está haciendo el Harakiri gol los naranjas no se pusieron de acuerdo y Five Bow la acomodó ahí para que Milos rematara y la metiera en ese pequeño agujerito que quedaba de la portería uno a uno azules y naranjas el partido se está poniendo color de hormiga color de hormiga ahí está el puck volando los azules buscan la pelota acomoda para Milos Milos la busca desde arriba parece ser que no se como con una buena estrategia saltar en estas circunstancias porque el puck se desliza solamente para estas situaciones si tienes que meter un salto impresionante ahí está háblense muchachos Little Show Little Show ¿qué estás haciendo Little Show? afortunadamente rescató rescató el puck ahora Milos ninguno de los azules está hablando los tres están diciendo ¿qué pasó por aquí? hay que sacar la pelota acomoda lugar el puck se juega Milos remata ahí está deteniendo su camino ahí está Milos echa de reversa mami y saca la pelota saca el la Oreo y se juega de nuevo la llena Little Show un maestro muchachos ahora le tocó a Milos destruir destruyó a Cat no autor del gol de los azules de los naranjas mira ahora ataque al equipo azul van todos por el puck Milos de nuevo remata Five O quiso avanzar pero lo detuvieron ahí está pura destrucción muerte y destrucción otra vez a Five O la tiene Little Show Little Show puede meter el centro Milos remata no nada 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 Five O recién regresado de la tumba defiende perfectamente Five O quiere hacer la buena pero se lleva la pelota Milos saca la saca de ahí ahora conduce ahora quiere aplicar la misma destroza Cat no de nuevo este partido ya se ensució este partido ya se juega con brutalidad muchachos Little Show lleva la pelota Little Show ahí está Milos claro que sí se ayudan entre los dos ahora sí se vieron ahora sí se llamaron bien la atención dijeron carnal te toca te toca a este famoso ahí está la pelota Nevis Saints lleva acomodan la quiere meter desde ahí Little Show ahí está uy un recargón de Five O hace que no quede la pelota ahí está Milos Milos la busca Milos la busca la tiene sí era un poquito difícil meterla desde ahí ahora vienen los naranjas ahora vienen los naranjas la quieren meter ahí está el segundo gol el gol a 18 segundos le está dando la victoria a los naranjas los azules una jugada en la que se perdieron mucho en la cancha ya no tuvieron tiempo de regresar y los naranjas aprovechan el contraataque y meten el gol del Gane hasta el momento pero solo quedan 18 segundos y la emoción se va a jugar al tiro unos atacando con todo lo que tienen y unos defendiendo hasta el último centímetro de su cancha ahí está 10 segundos nada más Little Show conduce la pelota se ve peligrosa se ve peligrosa conduce el Exo Time la mete el Exo Time ahí está Milos ahí 5-0 saca el puck a 2 centímetros de que se metiera a 2 centímetros de que Milos llegara y la empujara merecido merecido el MVP para 5-0 que fue quien rescató el Gane en el último literal en el último segundo de esta jornada deportiva emocionantísima de Turbo Boston Sports yo soy Chad espero que les haya agradado esta jornada deportiva nos veremos la próxima semana con más deportes más partidos más jornadas emocionantes deportivas aquí en Turbo Boston Sports yo soy Chad nos vemos bye y